Acabamos de terminar, hace dos meses terminamos la zafra 2017-2018, que de entre otras cosas terminó en más o menos lo que venía terminando en los últimos años, en 3.540.000 toneladas de cañas de azúcar que se molieron. Eso no está muy lejos a lo que pasó el año anterior y el otro año con algunos más o menos, se ha más o menos mantenido en 3.500.000 toneladas de caña molida, unas 240.000 toneladas de azúcar producida.